En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica. Vamos a iniciar el libro de Judit, en el capítulo 1, el día de hoy, versículo 1. Dice, el año 12 del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Ninive, en los días de Arfazat, que reinó sobre los medos en Akbataná y construyó alrededor de Akbataná una muralla de 70 codos de alto y 50 codos de ancho con piedras de cantera. Cada uno de tres codos, aquí explica cómo es construido esto. Dice que, en el versículo 7, el rey Nabucodonosor envió mensajeros a todos los habitantes de Persia y de Occidente, a los que vivían en Cilicia, Damasco, en el Líbano, en el Antilíbano, y a todos los que estaban en la costa y a los pueblos del Carmelo, Cadá, la Galilea superior y la gran llanura de Estredón. Esbrenón, a todos los de Samaria y a todas sus ciudades, a los habitantes del otro lado del Jordán, hasta Jerusalén, Bacanea, Keluz y Cades, hasta el río de Egipto, Tafnes, Ramsés y toda la tierra de Gosen, más allá de Tanis y de Memphis, envió mensajeros a todos los habitantes de Egipto hasta llegar a las regiones de Etiopía. Pero todos los moradores de toda la tierra despreciaron la palabra de Nabucodonosor, rey de los asirios, y no se reunieron con él en la batalla, ya que no le temían, sino que le parecía un hombre que estaba solo, y devolvieron sus mensajeros de vacío y deshonrados. Y dice entonces que Nabucodonosor se llenó de cólera contra toda la tierra y juró por su trono y por su reino que se vengaría de todas las regiones que lo habían despreciado. Y en el capítulo 2, versículo 4, dice, Y entonces Nabucodonosor, rey de los asirios, cuando terminó la reunión del consejo, llamó a Olofernes, comandante supremo de sus fuerzas, el segundo después, y le dijo, Esto dice el gran rey, el señor de toda la tierra, En cuanto salgas de mi presencia, tomarás contigo hombres seguros por su valor y por su fuerza. Y le dice que va a tomar cientos de hombres y de caballería porque quiere ir y derrotar y destruir todos estos pueblos, estos grupos, estas ciudades que no se sometieron a lo que él les pedía a unirse. Varios, por ejemplo, en su caminar, este comandante supremo, Olofernes, empezó a destruir, destruir, incendiar campos, incendiar ciudades, destruir ciudades. Y le pedían, varios de ellos, que todo estaría en paz, que se reconciliaban, que entregaban todo, y sin embargo, incendiar la ciudad será despiadado, Olofernes, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 4 dice, Los hijos de Israel que vivían en Judea oyeron todo lo que Olofernes, comandante supremo de Nabucodonosor, rey de los asirios, se había hecho en las naciones gentiles y como había expoliado a todos sus templos y los había destruido. Se llenaron de un grandísimo temor por su llegada y su angustia, y se angustiaron por Jerusalén y por el templo del Señor su Dios, pues hacía poco tiempo que habían vuelto de la cautividad y de que todo el pueblo judío se hubiera reunido de nuevo, que hubieran sido consagrados a los vasos, al altar y el templo después de la profanación. Así pues, enviaron consejeros a toda la región y les dijeron que se unieran, ¿verdad? Cuando se llenan de temor con la opresión de las ambiciones mezquinas y desenfrenadas de un hombre como es este Nabucodonosor en la comandancia de Olofernes, pues es una desolación todo lo que está sucediendo ahorita con nuestros hermanos de Ucrania. Es una desolación lo que están haciendo, es una cosa horrorosa lo que está haciendo el presidente de Rusia, ¿verdad? Es una maldad enorme, es un demonio enorme que no le importa privar de la vida de los niños, mujeres, de quererse meter a otro país y gobernarlo y tomarlo, porque tiene intereses superiores. El pueblo se llena de temor y nosotros tenemos que seguir confiando en Dios, como hace el pueblo hebreo. En el libro de los proverbios dice, en el capítulo 23, versículo 6, No comas el pan del ábaro, ni codices sus manjares, pues es como un pelo en la garganta. Te dirá, come y bebe, pero su corazón no está contigo. A veces en nosotros, nuestra vida es una envidia. Deseamos siempre las cosas de los demás. En el libro de los romanos, las cartas de los romanos, San Pablo, en el capítulo 3, perdón, versículo 28, dice, Afirmamos, por tanto, que el hombre es justificado por la fe, con la independencia de las obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque un solo Dios es el mismo que justificará la circuncisión a partir de la fe, y la fe de la circuncisión mediante la fe. Así pues, ¿destruimos la ley por la fe? De ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. Entonces, si ve, San Pablo nos recuerda que hagamos lo que tratemos de hacer para hacer la voluntad de Dios, solamente vamos a ser justificados por Él. Cuando entramos en la fe, el camino de la fe, que estamos en esa lucha, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Lo vamos a hacer imperfectos, vamos a caer, y vamos a infringir la ley, pero vivimos en la fe, en la esperanza, ¿verdad? Que siempre estamos luchando. Les he compartido esto de los bandos, las personas que vivimos en el pecado nos levantamos, las personas que viven en el pecado dicen Lola. San Pablo nos invita verdaderamente a darnos cuenta que no quiere decir que no vamos a luchar. El apóstol Santiago, en su carta, habla que si hay fe y no hay obras, dices, bueno, es tu fe, ¿verdad? Pero la justificación es lo que te entra a vivir, y la gracia de Dios te justifica. Y por más que tú hagas, lo vas a hacer imperfecto, va a haber pecado, va a haber mancha, pero estás en el camino del Señor, ¿verdad? Lo importante siempre es el camino del Señor. Y aquí dice, en la reflexión de nuestro autor, dice nuestra necesidad, entonces es realmente enorme en Cristo. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Recibimos nuestra salvación como un don. No ganamos nuestro camino al cielo. No podemos perseguir salvo en el Señor. Tómate unos momentos hoy para darle gracias por tu salvación, por tu salvador Jesucristo, que te salvó a costa de su propia sangre. En este tiempo pascual es muy importante reconocer que Jesús resucitó por una razón, y que está resucitado. Y si resucitó, ha vencido la muerte. ¿Qué es la muerte? El pecado. Entonces estamos unidos a Cristo, y unidos a Cristo, venceremos. Que el Señor les bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.